Un culo bendecío, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido, dándome a M como niño Un culo bendecío, me dice mami, tú eso es mío Lo despierto si estás dormido, dándome a M como niño Un culo bendecío, bendecío Ese culo lo boticé con leche bendita Diablo que me gusta la maldita, ella es mala Con borrita experiencia como profita Me dio unos piloneos que en mi cuenta la conquista Me dijo que le compré dos patés Con un blanco y amarillo y con el rechazo Radio Fiesta 24-7